me parece bien yo encontré uno ahí lo he compartido usted se perdió los minutos nosotros hemos practicado me escuchan ahora bien me pueden confirmar por favor me oyen, me escuchan claro que yes y porque Isabel me está diciendo ah entonces es su internet Isabel es culpa de ti no es mi culpa pero ¿puedes confirmar chicos que puedes escucharme mejor mejor ahora porque estoy haciendo un test y lo que necesitamos es mira para que vean que no les miento yeah I mean I'm gonna send a picture to you guys you see that's my internet speed I mean it's not that good but I've been working with that the whole Sonia how what happened Sonia yo de verdad sigo escuchándoles súper cortado lo siento yo voy a apagar mi cámara tal vez eso me ayuda pero es que en serio yo a usted la escucho perfecto yo no la veo ningún tipo si fuese mi internet no sé de pronto hubiera como metemos apagando la cámara todos yo los escucho vaya le voy a tomar un video y le y le voy a mandar pero si es el internet Richard y porque no apagamos las computadoras y no vamos a dormir we have a good decision evitamos el estrés estamos gastando recursos sister all right just give me one I'm gonna oh my god oh my god what is going on hay momentos en que se le escuchan teacher pero definitivamente la imagen no la da porque se le congela por momentos si quiere comencemos porque hay momentos en que se le escucha bien y hay un momento en que se traba todo en el audio pero la imagen definitivamente se ve toda distorsionada pero si quiere comencemos ya cuando de verdad no se le entienda nada le vamos a decir porque si no si quiere si hacemos y nos vamos por grupitos también a su función dime y aquí no me cuento pongan los días a todos es que saben cuando por lo general cuando cuando tengo problemas de conectividad lo que es que todo igual se me distorsiona y por el momento yo todos los estoy viendo bien sin ningún tipo de delay o algo por el estilo no los escucho robotizados ni nada por el estilo ahora no pero fíjese teacher que cuando usted se salió todos nos escuchamos todos nos escuchamos no es para que se salga pero todos nos escuchamos no es para que se le corte se le traba a teacher en serio de verdad ok yo pensé que era el de internet de ellos pero no pero yo debo suponer que soy el único que escuchan cortado curiosamente soy muy muy curioso aparentemente no es que no queramos estudiar no no voy a pensar eso no me están saboteando el internet eso es porque me cambia de entorno no es con tiración los vecinos están guindados de su internet y la hora que todos no 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 ya revisé eso y soy el único conectado así que no it is not possible y si probamos todos saliéndonos y volviendo a ingresar teacher no 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 por ahora no estaré así como full english como en las clases anteriores ok it is going to be like ok la petición de miguel ok ya llevo punto para miguel exacto punto para miguel ok give me one second voy a poner la presentación que tenía pero se le está escuchando súper bien teacher no se está trabando diga así ok 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 there you go si recuerdan ayer bueno prácticamente aquí nos quedamos si recuerdan ayer estuve presentando unos unos verbos que eran conocidos como non action verbs si se acuerdan que les mencionaba que no se podía no se podían usar ok con el presente progresivo good esto es como modo de que sepan que hay muchos más verbos que son non actions pero estos son como los más comunes les traje algunos para que los conozcan ok that's one por lo menos traten de tomarle una picture o una screenshot to that one o al final les voy a mandar la presentación al grupo i think i think that will be better estos con estos verbos alright con estos verbos ustedes no pueden listen up guys no pueden crear oraciones en presente progresivo ok i want i want to be very emphatic on this because it's really important for you guys to know ok siempre y cuando vayan a utilizar uno de estos verbos estos solo se pueden utilizar en simple present pero no en present progresivo porque bueno les acabo de dar la razón porque son verbos de no acción ok good también está hablando de que cuando lleva e se le quita la i se le agrega ing verdad exactly eso es para los verbos que usamos con ing si ustedes es bueno básicamente con un verbo con un verbo que termine en e y lo tienen que poner en progresivo o en gerundio si se le elimina la e y se coloca ing alright hay unas que llevan doble e verdad dichera i si se deja así verdad exactly hay algunos hay algunos hay algunos que llevan doble e como el verbo si pero el verbo si en este caso igual es un non action verb así como es el primero de la lista alright cuando eso sucede lo que se hace es porque en algunos casos se utiliza con ing pero ya no como progresivo sino como gerundio algo que ya vimos anteriormente entonces ahí ya no se puede eliminar la e sino que simplemente se coloca ing alright igual se va a ver eso un poco más a detalle en módulos futuros ok thank you but ahora let's go into the differences this is like what i really need to be very emphatic people check this out we've got two different structures over here in one side we have the simple present and in the other side we've got present continuous or present progressive ok y aquí tenemos una pequeña definición de cada una de esas estructuras ok on the on the right side alright present continuous and on the left one simple present y dice con relación al simple present we use simple present for general information routine activities alright entonces básicamente es como una pequeña definición en qué situaciones nosotros usamos la estructura para proveer información general actividades rutinarias right in that case we use remember simple present what about present continuous it says that the present continuous is used for ongoing actions at the time of speaking o como comúnmente lo conocemos al momento en que se está hablando right la acción está sucediendo en el instante en el que se está hablando that's what you have to remember sure yes what that's ongoing means all right so in this case ah you're meaning okay ongoing in this case it's those type of actions that are happening at the moment son en español serían como acciones que están sucediendo en el instante algo que está en continuo en el instante that is ongoing on de marcha y going de ir ongoing ah okay algo que está sucediendo en el instante puede ser una acción como una cadena de una cadena de eventos en el momento exactly like that you can put it like that eso se refiere con ongoing algo que está sucediendo en el instante okay good and we got different examples in here uh wilber help me are reading the first example in a simple present the second he writes reports about meeting number one number one wilber sorry i check my email every morning okay i check my email every morning esa acción básicamente es algo rutinario okay that's something that we generally do every day in our work just to put it that way entonces como es una acción rutinaria algo que hacemos todos los días por esa sencilla razón es que se coloca en presente simple all right but what about a number one from present continuous isabel el me reading isabel teacher is number one or number two not number one from present continuous okay present continuous i am planning a video conference okay cool i am planning a video conference okay cool so in that case what happens the action of plan something is happening at the moment of speaking es como que yo les diga ahorita all right i am teaching english to you guys what happened in that case the action is being done right now at the moment of speaking right yes what happened when for example i tell you you teaching english which one which one you respond to me repeat what you said previously what happened when you in this moment is teaching english exactly but in this moment i i need to call you in this moment you are occupied 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 so what which one they respond me in this moment i killed in you imagine that text in the whatsapp or something like that which one the answer you mean which structure should i use in order to mention that you're calling me or you're texting me so in that case something that happened ajá en cualquiera de los casos lo que le quiero decir es que si yo le llamo por teléfono usted me va a decir no puedo contestar yo estoy i'm teaching siempre relacionado al progresivo ok yeah i know what you mean si se puede tomar de diferentes modos ahí right even even though yeah if i answer the phone to you yeah in that case i can tell you hey carlos listen right now i'm in a class i'm teaching english right now so i can call you later estoy usando las dos estructuras tanto el simple present como el present progressive donde uso el present progressive estoy usándolo cuando le digo i'm in a class right now i'm teaching english i am teaching english so en ese lapso le estoy diciendo la razón del por qué no le puedo contestar o no puedo continuar en la conversación y ya cuando le digo i will call you later ya eso es una estructura futuro entonces se utilizan diferentes tanto el simple present se utiliza el progressive para dar la razón del por qué no puede seguir en la llamada y el future para expresar que va a llamar después ok ok thank you alright good so check this out guys what about number two it says he writes report about meeting that's something general also that might happen every single day and what about the number two in present continuous or progressive they say they are getting the documents ready that is an action that is happening at the moment of speaking alright so if you take a look at number three in there elizabeth help me reading number three for a simple present inventories she audits inventories ok there you go thank you so you see in that case esta acción puede suceder en cualquier momento en un periodo determinado pero no quiere decir que se está desarrollando en el instante ok puede ser mañana puede ser en una semana puede ser en un mes so in that case la acción puede pasar en un tiempo determinado por así decirlo entonces acá por eso se utiliza el simple present por el otro lado si decimos she is editing the information esa es una acción que se está desarrollando en el instante right es una acción que está en progresivo en el instante ok so that's what I do guys want you to get focused and don't misunderstand the message right what about the number four take a look at that it says they arrange meetings es como ellos programan reuniones cool eso se puede hacer en cualquier instante en cualquier día all right y por el otro lado tenemos the secretary is making a phone call all right la secretaria está haciendo una llamada pues ya ahí estamos hablando de una acción que está sucediendo en el instante ok entonces a eso es lo que quiero llegar y que comprendamos bien el presente simple se utiliza para acciones que nosotros hacemos a diario ok y es normal para nosotros el hacerlo pero no se está desarrollando en el instante que estamos hablando por el contrario el present progressive es digamos una acción en el instante Carlos you were about to say something si yes tenia una pregunta el simple present es for roting activities exactly but what happened in the number four sentence they arrange meaning that this activity is for me is not roting activity o no 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 como a diario no es una actividad que se lleve a diario pero es una actividad que se da seguido posiblemente una vez a la semana recuerde que el presente se usa no solo para actividades que se hacen todos los días sino cada tiempo un cierto tiempo pero que es una actividad que a largo plazo es repetida ya sea a la semana ya sea al mes ok pero que de modo constante siempre se hace ok ya o las otras que hacemos nosotros variadas por ejemplo hay wake up 5 a and then hay por ejemplo desayuno me baño exactamente entonces a lo que quiero llegar es que no se enfoquen también en que solo solamente para actividades rutinaria se utiliza el presente simple no por ejemplo usted puede decir I take a picture to my children with santa claus every december es una actividad que se hace una vez al año e igual utilizamos el presente simple ok eso es lo que quiero llegar de que porque se utiliza el presente simple porque si este pasado diciembre se tomó una fotografía de sus hijos con santa claus posiblemente va a pasar el siguiente diciembre de este año el que le sigue y sucesivamente right realmente se vuelve como una rutina anual correcto 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 no no algo no tiene que ser a diario para que sea rutinario y podemos usar el simple present sino pues que se ve cada cierto tiempo ok 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 teacher ya 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 cuál sería la diferencia entre perdón entre la forma que vimos el día de ayer en el cual le agregábamos una time expression al final de la oración y lo que estamos viendo hoy pues básicamente usted ha dicho ahí la respuesta a eso que me está preguntando en realidad en realidad el significado en sí si es al momento de la de hablar o si es una acción a futuro básicamente lo va a dar la time expression o el evento del que usted esté hablando o sea que la podemos utilizar cuando está pasando y porque va a pasar exactamente en este caso si yo digo listen up I am teaching English tomorrow morning si yo simplemente digo I am teaching English ustedes me van a entender de que ahorita está sucediendo esa acción correcto I am teaching English pero si yo digo I am teaching English tomorrow morning desde que yo ya digo tomorrow morning ya eso ya deja de ser algo en el instante y se convierte en una acción pero sigue siendo pero sigue siendo presente continuo correcto correcto como ayer lo expliqué la estructura por eso se llama present continuous to express future exacto eso le quería preguntar obviamente yo no sé si estoy mal pero me estoy guiando mucho por esto de la estructura para saber cuando estamos hablando de un simple present y un simple present continuo por ejemplo I check my email y si yo quisiera hablar de presente continuo sería agregarle el verbo be y sería am are is guiarme de esa manera claro que sí así es como debe de ser y en el caso del verbo check ya sería con ing I am checking emails exactly I am checking emails y ya lo tiene la oración en presente y continuo que está expresando ahí que usted está desarrollando esa actividad en el momento en el que lo está mencionando right that's what happened in that case good all right so that's that's what do I really want you guys don't get confused with this structure ok y retomando con Wilbur Wilbur remember si usted pone una expresión de tiempo indicando un futuro entonces ahí sí la estructura siempre va a ser presente continuo pero ya con una acción a futuro ok ya no una acción en el instante sino algo a futuro ok y para eso pues como le digo como le repito usted va a tener dos factores para poderlo identificar el primero y el más común va a ser la time expression la expresión de tiempo si yo digo tomorrow that's a future action si yo le digo in 10 minutes eso es una acción a futuro aunque sea corto pero o sea en 10 minutos a futuro right that's something that's expressing future right pero si yo le digo expresiones de tiempo como right now right now esa es una expresión de tiempo que estoy indicando en este instante ahorita ok ok entonces ahí alright y otro cuando hablamos de eventos como le digo ayer estuvimos viendo algunos de ellos vaya por ejemplo cuál es el evento cuál es el día o evento más próximo que tenemos que es bien común valentine's day exactly valentine's day valentine's day valentine's day alright so wilber usted puede decir i am giving a present to my co-worker on valentine's day ah si vea la expresión ah le daré un regalo a un compañero de trabajo el día de san valentín so you see que le da la pauta a usted que esa oración está a futuro no hay a time expression de hecho no hay no hay time expression de hecho no hay no hay sino el evento pero que indica exactly el evento que en este caso es valentine's day por sentido común no comprendemos que estamos hablando de una fecha exactly a futuro exactly there you go entonces ahí si ven yo no llevo una time expression pero sí llevo un evento un día específico all right can you see in the kind teacher is how I can say I am watching the super bowl that's an action that is happening at the moment no but the super bowl is on Sunday ok good si la persona si la persona si la persona sabe de lo que están hablando el uno o la otra y usted dice esa oración claro que sí y ahí estamos expresando a futuro pero como yo no sabía que el super bowl es el lunes el domingo usted ahí por obligación me tiene que mencionar el día de la semana I am watching the super bowl on Sunday why porque yo no estoy enterado de ello all right so that's the reason por eso yo a primera instancia intuí que esa acción se estaba desarrollando en el instante all right good ok recuerden que por eso es que tenemos que darnos a entender con quien nosotros estamos hablando right por eso es que les mencionaba anteriormente que el uso de los pronombres con el nombre propio se tienen que dar siempre y cuando nosotros sepamos de quien estamos hablando all right si yo les digo I mean she is looking at her cell phone right now ustedes se preguntarán quien es she si hay varias mujeres acá ah pero si yo les digo Isabel is looking at the cell phone right now ustedes automáticamente ya tienen un nombre right alguien enfocado ahí aquí en ver ok entonces algo similar viene siendo con esto right tenemos que por ese caso I mean por ese modo siempre darnos a a entender ok good un gusto parecido tiene el it verdad exactly solo que it recordemos ya es para cosas inanimadas right ok ya y en las preguntas en el simple present donde le agregamos el do o el das cuando hacemos la pregunta ya con respecto a las preguntas va a ser un tema que voy a desarrollar mañana porque es un tema bastante grande y si le me pongo a explicarle ahorita la voy a confundir solo solo le puedo decir algo en el simple present si se utiliza los auxiliares do and das tal y como los estuvimos practicando hace un par de clases atrás y en present progressive solo se utiliza el verbo to be ok alright como así mami si acá digo si acá estoy está diciendo la número 3 del progresivo she is editing the information solo para que tenga la idea mire si es una yes no question lo único que usted tiene que hacer en este caso el what is si es una yes no question ya no iría what lo único que tiene que hacer es mire poner el is de primero y luego el she de segundo y luego lo demás así como está ok ya tiene la pregunta is she editing the information ok ahí no se usa ni do ni das aquí ya no se usa eso ¿por qué? bueno el das ¿por qué? el verbo to be porque recuerden que el verbo to be es un verbo auxiliar alright entonces ya no hay necesidad de colocar otro y si ustedes quieren hacer una open question ah podemos ponerle why why is she editing the information y ahora ya el contexto de la pregunta cambia you see why is she editing the information porque ella está editando la información recuerden que esto ha lugar a mucho miren where is she editing the information donde está editando la información who 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 is she editing the information for oh when when exactly so entonces acá igual esto lo vamos a ver mañana un poco más detenido right at least this part with questions and all that then good i wanted to tell something else guys listen igual quería mencionarles algo con respecto al present progressive el presente progresivo también no solo se utiliza y aquí espero no confundirlos listen el presente progresivo cuando una acción es de mucho tiempo que la acción incurre en años en que termine por ejemplo una carrera universitaria right puede comprenderse entre que si es técnico dos si es profesorado tres si es licenciatura cinco o seis años right en terminarse ok a qué quiero llegar con esto cuando utilizamos el presente progresivo para referirnos a una carrera en ese caso no necesariamente la acción se tiene que estar desarrollando en el instante que se está hablando para usar el presente progresivo por ejemplo si supongamos que elisabeth está estudiando alright una licenciatura vamos a poner eso elisabeth puede decir i am studying a bachelors degree good check this out si ven la estructura cuál es present progressive right present progressive i am studying a bachelor's degree estoy estudiando una licenciatura good esta oración elisabeth la puede mencionar en este momento y elisabeth no se encuentra estudiando en la universidad elisabeth posiblemente no esté recibiendo la clase en el momento que ella está hablando alright que está diciendo esta oración sin embargo la oración se debe colocar en presente progresivo ¿por qué? esto sucede porque la acción va a tardar años en que termine el proceso va a tardar años en que termine ok entonces cuando una acción es así de meses o años ustedes pueden hablar de esa acción en presente progresivo pero no necesariamente que lo estén desarrollando en el momento que estén en el lugar en el instante que están mencionando ok ok so in this case para eventos así que tardan años o meses en terminar entonces se utiliza esta estructura right supongamos que fredis está tomando un curso ok o está en una capacitación por así decirlo de un mes so fredis puede decir i am in a training this month oops oops i am in a training this month you see la estructura si ven es present progressive pero posiblemente fredis me esté diciendo esa oración ahorita y no necesariamente está en el entrenamiento en la capacitación right pero porque él lo puede mencionar usando un progresivo porque es una acción que no termina todavía right no sé si logran captarme cómo funciona o did you have any question guys ahí se rompe la estructura del verbo de y luego el verbo en gerundio con training training yeah you can put it like that what no no actually if you you can put it like this also okay lo vamos a poner diferente give me one second para no confundirlos i am taking a training this month all right let's put it like this para que no lo vayamos a confundir okay good pero mi intención es hemos comprendido cómo funciona con eventos o actividades a largo plazo el uso del progresivo o tenemos alguna pregunta vamos a ver esto es algo similar al español guys cómo así si alguien a un estudiante le pregunta ay qué qué estás estudiando básicamente ahí estamos hablando en un progresivo estoy estudiando tal carrera inclusive en español usamos el progresivo para referirnos a un tipo a ese tipo de acciones ok y al momento de hablar no necesariamente estamos desarrollando la actividad pero esta estructura teacher solamente sería como para ese tipo de temas que son como de estudio de cursos de entrenamiento o acciones que van a suceder o acciones que van que tienen un lapso de tiempo de varios días i can say teacher i am reading a book this week ok exactly exactly porque porque involucra varios días varios días exactly exactly es como devaluar el tiempo en el que se va a hacer la acción correcto correcto por ejemplo el tema de si dicen bueno en español si digo yo estoy tomando un baño sería que obviamente el baño no va a tardar un montón o todo el día o un montón de días entonces sería el presente continuo en ese caso sí se entiende que la acción está sucediendo en el instante que está hablando ahí sí ok como algo de dos o sea algo que involucre horas no ahí ya se habla en el instante right exactly como puede ser también que esté haciendo por ejemplo I am writing a presentation this week puede también ser si yo hago la presentación en este momento si yo estoy escribiendo la presentación lo puedo hacer ahora I am writing the presentation exactly exactly ok yeah I mean that's that's the way how it will be good es como que un escritor también diga hey I'm writing a book I am writing a book cuánto tiempo creen ustedes que le toma un escritor escribir un libro siete páginas un día como un año exactamente so entonces parda meses inclusive años entonces el escritor no va a decir I write a book porque no tiene sentido utilizar el presente simple porque es una acción que quieras o no está en constante movimiento haciéndolo ok entonces ahí la mejor manera de expresar ese tipo de acciones es usando el present progressive right aunque no necesariamente en el instante que esté hablando lo esté haciendo ok that's the idea I want you to catch up people pero eso como les comento es para situaciones en las que utilicemos una acción que tenga un largo plazo en finalizar alright good pero si son situaciones cortas remember al momento en que se habla en ese momento se están desarrollando good so I guess we have done with that then so let's see some extra examples using the structure both structures actually so check this out Anna help me reading the first example she is doing the homework right now okay there you go so you see she is doing the homework right now the action has been developed at the moment of speaking y si ven ahí inclusive tenemos una time expression indicando que se está desarrollando en el instante ok y esto teacher no sería como en español está redundando sobre lo que se está hablando el right now porque ya está en present continuo en realidad lo único que hace el right now es dar realce que la acción está sucediendo en el instante aquí el right now sería como en este momento en este momento ok es like estoy haciendo la tarea en este momento lo que viene es como dar realce que la acción se está desarrollando en el instante ok there you go let me see Rudy help me reading the second one he is sending text messages ok there you go messages messages ok yes ok cool he is sending text messages all right so that action is happening at the moment of speaking as well but what about this one take this one out and here the idea changes completely Liliana help me already in here I go to work every day ok cool entonces aquí estamos hablando de una acción que se está desarrollando todos los días como una acción rutinaria exactly it's simple present teacher en pocas palabras podemos decir que el presente progresivo solo lo hace el verbo to be correcto si usted no lleva el verbo to be en la estructura del progresivo no es progresivo ok yeah cool mrs flores let me read they sometimes go to the bitch ok cool elizabeth que estructura es esa progressive or simple present progressive all right that's progressive ok are you sure why why do you think it's progressive it's present simple present why because 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 the verb to be and the verb because missing the structure verb to be plus the verb in ing ok good 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 yeah simple present inclusive inclusive estamos usando frequency adverb sometimes ready help me out mister renata has interviews every month ok there you go so you see by far in here you can identify that the structure that you are using is simple present right just talking about something routinary good guys ok ok oh my god it's funny boy dice boy is is i'm coming i'm coming exactly no no you cannot say like that hola mire que usted no tiene la aplicación de uber no vamos pues que si lo agarra un uber rápido y se viene y aquí lo pago give me one second no 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 oh my god all right guys good uh did you guys have any questions with these structures that we have been discussing tenemos alguna pregunta con relación a estas dos estructuras algo que no esté del todo claro para ustedes it's time for you to ask porque luego vamos a las a las actividades ya marvin sería cuando estamos hablando de presentes present simple seríamos estaríamos agregando el ing do doing el vertido plus vertido es de vertido plus ing exactly las ing de present continues o progresivo este es progresivo yeah ok y así como el ejemplo de sometime go to the beach sería simple present simple present ok lo que estuvimos discutiendo la semana pasada only is frequency outbreak exactly including frequency outbreak as well good any other question guys that you might have alguna duda pregunta en cuestión o everything is clear in this case exist exist structure negative in progressive yes yeah man actually yesterday we were watching something like that you remember that right after the birth to be you just put the negative the word not and you turn on the negative form ok ok example check this out wait one second I'm gonna put this let's suppose I have in here give me one second ready yes smiling right now ok how can I turn this word negative the whole sentence negative ready is not it's not smiling right now oops oops yeah oh if you wanna make it contracted check this out easy easy okay and your word this sentence in negative ajá porque si está hablando de ready is smiling right now pone is por la estructura del por decir porque el verbo to be en tercera persona cuando usamos aquí y ok 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 no problem momentos de trance se llaman it happens sometimes it happens ok el internet es el internet ok good guys So, right after this weird parenthesis, I'm going to stop sharing these things, ¿ok? Voy a dejar de compartir un momento. Y ahora sí, guys. Me gustaría que me hablen sobre una actividad que ustedes hacen de manera rutinaria, usando el Simple Present. Y quiero una actividad que ustedes consideren que están haciendo en este instante. Pueden usar cualquier otra actividad simulando que la están haciendo en este momento, ¿ok? ¿Ok? Good. So, dos ejemplos. One using Simple Present and the other one using Present Continuous. When you have them, just click on the microphone and tell me, hey, teacher, I finished. I finished, teacher. I play in my cell phone. ¿Ok? Y en Present Continuous sería I am working tomorrow. Quitémosle el tomorrow. Solo working. Yes. Ah, ok. Sí, ¿por qué? Entonces, ahí. Ajá. I am working, entonces. Exactamente. Le puede poner un complemento como I am working in my office, por así decirlo. Claro, ok. Pero la idea con esto es que si va, no, ya no le pongamos el tomorrow ni el next week a esta estructura. Porque ahora sí estamos viendo el Present Progressive pero expresando acción en el instante. I'm done, teacher. All right. But thank you, Rudy, for your sentences. We are okay. Uh, hey, hey, ya no, ya no, ya no me escuchan así todo robotizado, todo cortado, whatever. Everything is okay, teacher. Vamos a ver, vamos a tener la cámara, entonces. Y los problemas van a comenzar. No, no, no. Okay, cool. Read yours, Carlos. Okay. The number one. I am doing the budget personal. Personal budget. Oh, personal budget. Okay. Voy a corregir. Personal budget. Budget. Are you planning to save money or are you planning to have a trip in order to make your budget? For a Semana Santa. Okay, man. That's nice. Yeah, yeah. The other sentence, my son has English class on weekend. Repeat again. I didn't listen that much. My son has English class on weekend. Okay, good. Yeah. Correct. Okay. Thank you, mister. Thank you. All right. Somebody else has finished? Me, teacher. All right. Go. I study English class every night. Good. I am studying English class right now. Okay. Why didn't you talk about something else in the English class? Okay, well, that's good. That's good. Thank you, Rafa. What do you say, Isabel? Rafael, me confió en mi primera oración. I finished, teacher. What do you say, Isabel? Me confió en mi primera oración. Freddy. Freddy, dejes de estar metido sin internet. What? What? What happened? Freddy solo habló para decir, teacher, I finished. No, perdón, Freddy. Hey, Freddy. Are you okay, Isabel? Are you okay? El internet le falla, Isabel. Sorry, Isabel. Bueno, pero bien que estoy aquí, teacher, le voy a decir las mismas. Aunque sean copias. Sí, porque si no me voy a dormir. I study English. I study English. I study English. I am coming to the party at Sunday. Sunday. Quítemele el Sunday, porque sería una acción desarrollada en el instante. Y ahí me está expresando futuro. I am partying night. Night. Solamente el party, hasta ahí. El party, okay. ¿Me puedo decir la electrónica? No. ¿Qué ha pasado, Carlos? I got the other sentence, but it's like funny. All right, go on. Say, I am chasing her. I am chasing. Yes, chasing her. Understand me. Chasing what? I didn't listen to the other one. Girls. I am chasing her. Man, but chasing, chasing is like go right after girls. I mean, that's. Okay, I got your idea. Pero es correcta la, 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 es que lo acabo de ver en un, en un, como meme o no sé, o algo así en inglés. Lo que pasa es que dice, when you stop chasing girls, they start chasing you. Y alguien contesta, y alguien contesta, I stopped chasing girls, and people start to call me gay. Entonces, entonces, lo que hice yo fue convertirlo a la estructura. Yeah, I mean, chasing girls is like, eso, esa frase de chasing girls es como, va, un ejemplo. Yo soy un estudiante más. Aquí tenemos a Elizabeth, tenemos Liliana, María Isabel, Evelyn, Sonia, and Carmina, and everything. All right, all of them are girls, y yo empiezo a flirting up all of them. ¿Saben qué es flirting? Flirt, ¿saben qué significa flirt? Esa frase que les acabo de ver ahí. Flirt significa coquetear, Miguel Lear, hablarle bonito. All right? Ah, cuentear. Chasing girls es como, ay, Elizabeth, you look beautiful, bla, 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 bla. Luego, suelto a Elizabeth y comienzo con Liliana. Ah, Liliana, you look good today, bla, bla, bla. Eso es chasing girls. Ah, okay. Eso se refiere con eso. Pero, pero, a ver qué consigue. Ese es un verbo. Chase es verbo, y flirt también es verbo. Yeah. Pero Chase, ¿qué es en español? Coquetear, no. Correr, no, correr detrás de. Ah, okay. Perseguir. Es como el de Paw Patrol. Más que todo es perseguir, right? Yeah, go after something. Ya con el contexto, como eso, como cuquetear o cuentear. Andar de una a otra, como nosotros decimos, de pica a flor. Like that. Ah, okay, okay. Exactly. Así como que, atrás. Okay, good. Freddy's, let's go over that. Se lo voy a compartir. Okay. Okay. Oh, my God. Se lo voy a enviar en chero. All right. Freddy's. Yes. First of all, I wash the dishes every day. And the second, I wash. Give me once a go. Repeat again. I wash the dishes every day. I wash the dishes every day. No washes. Wash. Wash. Okay. Wash is for a third person. It's like when you're using he, she, it. And the second, I wash the dishes in this moment. Give me one second. No, yo escuché mal. The first one was progressive. Fue, I wash the dishes every day. ¿Cuál de las dos es progressive, Freddy's? Yo aquí tengo que es la primera, la que le acabo de decir. I wash the dishes every day. ¿Cómo lo tenía anteriormente? I wash the dishes every day. ¿Qué dices? ¿Dices? No, no, no. Entiendo lo que dice. Lo que pasa es que las dos oraciones, yo oye que están en simple present, mister. Y no en progressive. Va, mire. Si esa oración estuviese en progresivo, usted tendría que decirme, I am washing the dishes. If it is simple present, uh-huh, I wash the dishes every day. Y aquí sería un simple present. Pero aquí, ya aquí sería progressive. An action in the moment. Okay. Okay. All right. Great teacher. Nice, nice. There you go. Ana, read yours. Okay, teacher number one. I go to the school with my daughter every day. All right. And number two, I am reading my notes right now. Okay, very good. There you go. Thank you, Ana. Elizabeth, Flores. Um, uy. Creo que me entró el demonio. Literal, esa computadora está poseída. El día. Vamos a ministrar. También ponga mi mano ahí. Y ya poseyó la de Leticia también. Leticia no volvió a reportarse. All right. Yo ya no volví con show. All right. Okay. I go to the world every day. I going to the world. Repeat again the second one. I go, I, I am going to the world every day. Ahí ya deja de ser progresivo. Bueno, la estructura. Por eso, el every day se le quita porque ahora, entonces sería, I am going to the world. No. Miren. If you tell me something like that. Si usted me dice, I am going to work. Esto es una oración expresando futuro. ¿Se acuerdan que ayer expresaba que después del going to, si ustedes ponen un verbo acá, entonces esa estructura ya no es progresivo, sino es hablar de futuro. Entonces acá puede modificarla y en vez de work. My work. No. My work. My job. Es que work, miren, para que entiendan, para que entiendan esto. Work es el verbo, es la acción, trabajar. Job es el nombre, significa trabajo. ¿Ok? Work, trabajar. Job, trabajo. Entonces acá, por eso es que no podemos poner work, porque entonces ya sería. No había que. En la que es el expreso en el futuro, that's why. No, que hay chido. Entonces cuando utilicemos el go, espérame, espérame, que ya me, ya me perdí. Vale, la, estaba mal porque lo, hay el go, no, el go to the world every day and simple present, está bien. ¿O también está mal? ¿Cuál era la primera? I go to the world every day. That's correct. Eso está bien. Está bien, el simple present está bien. Correcto. Ok, vaya. Pero yo le dije, I am going to the world. Entonces tenía que sustituir el word como verbo por un sustantivo. Correcto. Ah, ok. Y cuando usamos el go, por ejemplo. Por ejemplo, I am going to buy. Es que, es que Elizabeth, usted ya me está usando el go ahí, con, con el hecho de que me está diciendo going, ese es go, pero ya modificado con ing. Ya literal, si usted me está diciendo, I am going, usted me está diciendo, estoy yendo. Ajá. Ahí lo único que le falta es un nombre, hacia dónde se dirige. Usted puede decirme, I am going to the beach right now. Ah, me estoy yendo a la playa en este momento. I am going home. I am going to the park. I am going to the cinema. Exacto, exacto. Ahí ya me está hablando de una acción que está haciendo en el instante y que se dirige a ese lugar. Entonces, en vez de colocar un verbo ahí. Exacto. En vez de colocar un verbo después del going to, se coloca un lugar. Ah, ok. Y si yo le digo, I am going to the beach. Estoy yendo a, no, no. No, compro. Es que para decir que está yendo de compras, es solamente hay... I am shopping. Exacto, like that. I am shopping. Exacto. Ah, ok. Yo me voy a ponerlo de modo más sencillo. I'm shopping right now. Ok. Thank you. Yeah. All right. Good. Carmina, ¿cuál era su pregunta? Estaba escribiendo, es que aparece un mensaje, como estamos viendo, lo de la red que no está bien, que dice el ancho de banda de la red de inglés corporativo es muy bajo. Eso lo quería comentar. Que es por eso es que está así. Que paguen uno más caro, dice el Zoom. No, espera. Que se pasen para claro, dice. Para claro. Ah, no, 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 perdón, perdón. Pensé en Bojanito. No, sí. No. Con claro, I got bad experiences. Por eso yo lo corté. No. Sorry, Rafa. Sí, I understand. Ok, good. Elizabeth, help me read your sentences. I am taking my homework. Repeat again. I am taking my homework. That's progressive. Present. Simple. Simple. Sí, good. ¿Cómo es? But you're telling me. I am taking my homework. But you're telling me. Check this out. You're telling me like this. I am. Check. My. Like this. ¿Aquí lo tiene dicho? Yes. All right. Para que esta oración esté en. Listen. Para que esté en progresivo esta oración, usted solo necesita el ING acá. Y para que esté en presente simple, usted solo necesita eliminar este. Check my homework nada más. Ah, entonces. Si es simple present, tendría que ser así. Sin usar el verbo to be. Ah, ok. Yes. La segunda. I am a student de. Digwing in systems. I am. Studying. Digwing in a circunstancia. In systems. Ah, you mean. I am studying. Mm-hmm. Studying. Mm-hmm. Eh, se lo inscribí. All right. I am studying. All right. Let me check. Ah, I am studying a degree in systems. Okay, there you go. That one is correct. There you go. Lo único, guys, que ustedes tienen que saber es que, si ustedes quieren usar el verbo to be en presente simple, sí se puede utilizar el verbo to be en presente simple, pero en ese caso no se coloca un verbo adicional. Solo el verbo to be es el verbo principal. ¿En qué situaciones nosotros podemos usar el verbo to be en presente simple? Ah, es que lo voy a poner hasta en mayúscula. I am a teacher. Ahí ya tienen una oración en presente simple usando el verbo to be como verbo principal. ¿Veis? Sí, otra. Ah, Raf, Rafael, es, from, no sé, Cabañas. Cabañas. ¿Veis? Tom, Mariano. ¿Veis? 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 Rafael, es, from, Cabañas. Soy Uzi. En estas situaciones, así es cuando usamos el presente simple. A mí, el verbo to be con presente simple. De lo contrario, ya cuando llevamos otro verbo, ya no se puede utilizar. Por ejemplo, si yo pongo acá el verbo live, ya acá yo no puedo colocar am o is en este caso. Is. Ya no se puede colocar is. ¿Por qué? Porque a mí me obligaría a que este verbo live se ponga en ing. All right. Por esa razón es que ya no se puede utilizar el verbo to be cuando tenemos un verbo como estos. All right. Pero ahí es tercera persona. Ah, yeah, I mean, that's correct. Aquí es tercera persona. Okay. Yeah. Let's continue. Miguel, read yours. Yes, Tichero. No, my example is simple example. Uh-huh. The first sample and simple present is I have dinner every day. And continue sería I am watching my computer right now. Excellent. There you go. Marvin. Let me have a minster. I am. It's the phone now. Not now. Right now. I am. I am eating. 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 Check for it now. Okay. All right. La otra sería. I eat chocolate right now. Okay. There you go. Yes. That's what it is, mister. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Wilber. I play soccer on Sunday and I am learning English right now. Perfect. There you go. Liliana. Dice, I am washing the clothes. I am alone. I wash laundry. The clothes every day. In vez de wash, quitémosle wash y en vez de wash, pongámosle do. Do. I do the laundry. The laundry. The laundry. Y de ahí todo lo demás está bien. Close every day. Es que wash, 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 wash es cuando usted lava mano. Y do the laundry es cuando lava en lavadora. Okay. Ah, yes. Thank you. Okay. Perfect. Somebody else. Alguien más que me falte. Leticia. I cook dinner right now. Repeat again. I cook dinner right now. Literal me está diciendo, Leti. Cocino, I mean. Ya, cocino la cena en este momento. Y el am. Y el ing. Bueno, esa la hice así. La otra. No, no, no. Mire, hagamos algo. Quítele el right now. Y esa es la oración perfecta para el simple present. Oh. Yes. No necesito explicar tanto. Porque esa del right now es que le está dando en la nuca. A la oración. Le dame la segunda. I cook dinner. I plan. I am plan to go hiking next month. Hiking. Hiking. No. Dime one second. Solo hay algo que necesito confirmar. Usted me dijo. I am. Plan. Plan. Ajá. To go hiking next month. ¿Bebes? Sí. Va. Vamos a ponerle acá ing. Porque si no, no está buena la oración. ¿Por qué? Porque este es el primer verbo que se debe de modificar justo después del verbo to be. Este. ¿Ok? Luego este, este go tiene que ir en forma base porque acá yo tengo un infinitivo. So, este verbo está en infinitivo. Aquí yo no lo puedo poner en gerundio. Pero después de este go, aquí sí. Este sí tiene que ir con ing. ¿Qué decir? ¿静igen? What does hiking mean? ¿Letty, qué es hiking? Planeo ir a la playa. No. Planeo ir a pasear el próximo mes. A un paseo. go hiking you're taking go hiking as a paseo no 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 excursión we can take it we can take it go hiking es cuando por ejemplo ya entiendo su punto es como cuando se va a un volcán es como cuando se va a una excursión a un cerro, al pital, whatever en el cual ustedes tienen que caminar se le conoce como hacer senderismo caminar, explorar walking like that let's go hiking but if you have it like this so it means your correctness ok thank you alright, who else is missing I think somebody else Jamilet yeah I mean Jamilet she's very quiet right I walk in the park I am walking in the park ok the same sentence with double thing ok, good I walk in the park I'm walking in the park ya ven eso es no complicarse la vida y hacerlo más simple very simple thank you es mejor inglés no, man actually I I I I go to the park I mean voy al parque I'm going to the park estoy yendo al parque it makes sense also thank you Aveline simple en el sentido exactly good and the last one over here is going to be Karim yeah Karim hasn't participated la primera I am watching Netflix series ok y la segunda es I am sent an email note give me one second usted me dijo I am send an email now así vaya le vamos a modificar algo acá lo único que tiene que hacer es poner inga este verbo ok ok exactamente y esta sería la oración en progresivo le dame la primera I am white Netflix series así lo tiene si vaya si lo tiene así eliminemos el am para que sea simple present ok there you go thank you Karim alright guys I want you to go and open up your manuals give me one give me one give me one second where is my manual oh my god I had it open Jesus Christ Isabel you were the one who told me to restart my computer no matter what time it takes so give me one give me one give me one we're gonna do one last practice and I don't even know how much time it lasted I think it took me like 24 minutes to come back all right open up your books and yeah I mean it's opening this thing 25 I think it is give me one second wise no it's not 25 I want you to open the books out of page this is the one for future the one that we did just our day 31 page 31 31 Ryan and Raul exactly from Ryan and Raul need to practice these things guys okay it says listen to your teacher read the conversation and practice with a partner that's what it says here this is a conversation that we got between Ryan and Raul okay good let's go over this short practice because we need to cover these things up all right and try to figure out if we have any vocabulary that probably we don't understand here it says Ryan good afternoon Raul good good what are are you doing right now what are you doing right now it says Raul good afternoon Ryan good afternoon Ryan well I I I planning a video conference well I am planning a video conference Ryan says oh the conference with the new team in San Salvador oh the conference with the new team in San Salvador what is your team doing right now what is your team doing right now yes it is yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room they are getting ready for the conference in the meeting room Ryan says I see I see what time do you usually get to your workplace what time do you usually get to your workplace what is the first thing you do what is the first thing you do it says Raul I usually arrive at 630 AM I usually arrive at 630 AM and the first thing I do and the first thing I do is to check my email is to check my email and you and you Ryan says well I arrive at 7 or 730 I arrive at 7 or 730 it depends it depends on traffic on traffic my first activity is to pick up the letters my first activity is to pick up the letters good from the whole conversation you got here guys did you have any question with vocabulary what is the pronunciation of which one Elizabeth look at it what is what is our team doing right now es como que que es lo que nuestro equipo está haciendo ahorita o ahora que está haciendo nuestro equipo en este momento pero no entiendo la respuesta dice si es esto o algo así yes it is they are getting ready for the conference in the middle room all right esta parte de acá esta parte de acá corresponde a esta pregunta a esta de yo había olvidado la primera pregunta si will leave I leave teacher sorry I got you man I got you listen up people because of the things that we were you know like showing up and presenting and I had to restart the computer and all that thing should we available to stay 15 minutes right after 10 15 yes yes all right no problem es por lo mismo que les comenté anteriormente de mantener las dos horas prácticas en el video si no continuamos ok thank you tenemos tanta energía como las cinco de la mañana te echaron el problema eso ahí vamos ahí cerrándole ok cool so I do really need to check up who is practicing the conversation ok so we got some things to do Wilbur you there Marvin yes teacher 10 05 ok Marvin no problem all right bye bye let me see Sonia Maria Leticia Karim and we got Daniela are you there Daniela can you participate right now good right on time people what are we going to do over there in the practice listen la conversación no nos vamos a detener mucho quiero que la practiquen por lo que hace unos dos tres minutos y luego de la de la conversación quiero que se vean esta parte la siguiente página acá esta parte si quiero que la hagan juntos nos toca trabajar que van a hacer en este caso sigan la instrucción dice complete the sentences you see present continuous acá ustedes tienen una serie de oraciones en las cuales ustedes lo que van a hacer es miren en paréntesis acá les está dando el verbo ok les está dando el verbo lo único que van a hacer ustedes es poner esa oración en presente continuo tal y como está en la primera dice tomas y acá en paréntesis tenemos print out entonces acá el verbo es lo que más interesa print tomas is printing the contract si ven se le agrega también el verbo to be para que sea ya una oración completa en presente progresivo ok aquí sí me le van a agregar el take care porque take care es un solo verbo de frase que significa cuidar ok pero recuerden que take es el verbo central entonces lo que se va a modificar es esto ok good that's all we're gonna do for tonight people so I'm gonna send you to work alright for a couple of minutes give me one second so I'm gonna sign up de forma manual so I'm gonna ask you do so I'm gonna Ok, cool. Let's open up the breakout rooms and let's go to World of Back. Ok. Leti, can you enter? Hi, I mean she entered. Leti? You there, miss? Can you hear me? All right, so she could enter, I guess. I am. She could enter. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time can you do? Hi teacher, nosotros vamos a contestar primero las preguntas, así solo nos vamos a quedar practicando. All right, perfecto. Pero tengo una duda, ya me estaba durmiendo, no lo noté, si se ve tan positiva, ¿tienes sueño? Tanta energía tengo en este momento que me puedo tirar al sueldo. Ok. Yo creo que no voy a subir las escaleras, yo creo que ahí en la sala me voy a quedar. Teacher, take care, ¿qué dejo querer? ¿Qué significa? Cuidado. Cuidado. Y para modificar ese verbo solo sería la última palabra. No, la primera, la última, la última no se modifica. He is taking care of the everything, everything. Exactly. Ya el inglés, ya no, ya no, perdón, ya el wifi ya no me llega. No, teacher. La segunda, la vez, I am playing attention to the instructions. Laying attention to the instructions. Laying, sí, to the instructions, sí. Laying attention, como jugando a tiempo. Ay, no, es que es diferente. I think it's paying. Ya no, ya no veo tampoco. Ay, no, ya 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 no. Ya no, ya no. Y no tengo reiniciado nunca. Ahorita va por el window, por el window. ¿Se acuerda que empieza y empieza así estoy igualito está haciendo frío horrible ¿Qué? Gran calor está haciendo acá No, aquí está ¿Dónde vive? ¿Tanta tecla? Sí, está haciendo frío Ay, en la mañana es horrible ¡Hombre! Mándame un poco de frío para acá, aquí gran calor está ¿Está acá? Vamos a ver 27 grados está acá ahorita No sé si es el sueño, el hambre la desesperación pero algo tiene que ser Exactamente En la 5 sería She's Good afternoon Good afternoon Raúl What are you doing right now? Good afternoon How are you Ryan Ryan Good afternoon Ryan Well, I am playing a video conference Oh, the conference with the new team in San Salvador What is our team doing right now? Yes, it is They are getting ready for the conference in the meeting room I see What time do you usually get get to your workplace? What's the first thing to do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and do Well, I arrive at 7 or 7.30 It depends on traffic I arrive 18 I arrive And the first thing I do is to check me, email and you Well, I arrive at 7 or 7.30 It It depends on traffic My first activity is to pick up the letter Ah, toma ¿Cómo? No, 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 sí Ahora nos cambiamos Nos cambiamos Ajá Hoy empiezo yo Good afternoon Raúl What are you doing right now Right now Good afternoon Ryan Good afternoon Raúl What are you doing right now Good afternoon Raúl Well, I am planning a video conference Oh, the conference with the new team in San Salvador What is you thing doing right now Yes depends on traffic My first activity is to pick up the letters The letters Okay Teacher what is the meaning pick up Give me one second what is the the last sentence we understand number two No, pick up en este caso es recoger recoge como las cartas o recoge la mensajería exacto ok no es que reparta a los demás es recoger lo que le pertenece es su actividad propia de él exacto ok ok no again good afternoon good afternoon Raúl what are you doing right now good afternoon Ryan well I am playing in a video conference oh the conference with the new team in San Salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room I see what time do you usually get to your workplace what is the first thing you do I usually arrive at half past six and the first thing I do is to check my emails and you well I arrive at seven or seven series it depends on traffic my first activity is to pick up the letters okay okay all right so you have already done guys the exercises on the next page okay ahí vamos ahorita yeah I mean start there real fast because we are about to go okay 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 um hmm Thomas the first yes Thomas is printing the contract the second is sharing 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 meeting with the board right now me gusta como más eh escuchar el video en youtube nada muy bien es mejor ahí para aprender la pronunciación más que tal hi teacher hello ajá como más listening correcto es correcto we finished teacher with with dana carmina ah you're done yes all right good we read the conversation and you did the exercises okay good so I think it is time to go back and I want to listen to you guys with that conversation okay 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 who wants to be the first pair of volunteers to read the conversation me teacher rudy okay perfect let's go good afternoon raúl what are you doing right now good afternoon raúl well I am planning a video conference oh the conference with the new team in san salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room I see what time do you usually get to get to your workplace what's the first thing do you I usually arrive at 6.30 a.m and the first thing I do is to check my email and you well I arrive at 7 or 7.30 it depends on traffic my first activity is to pick up the letters okay there you go thank you rudy Elizabeth you did it excellent Mrs. Katota and Isabel I think it was let's go you know what pues no se acaba llegamos hasta el amanecer what about to go what are you what are you doing right now well I am planning a video conference oh the conference with the new team in San Salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the morning I see what time do you usually get to the workplace what what's the first the first thing you do I usually arrive at 630 I am and the first thing I do is to check my email and well I write 7 or 730 it depends on traffic my first activity is to pick up the letters okay very good thank you Elizabeth and Isabel the sleepy one but you did it good now let's move to Liliana Laura Evelyn and Karim if I'm not wrong okay I'll say Ryan who is Raul I'll be Raul okay good afternoon Raul what are you doing right now good afternoon Ryan where I am playing a video conference oh that conference why the new team in San Salvador what is our team doing right now yes it is they are waiting ready for the conference in the meeting room I see what time do you usually get to your workplace what the first thing you do I usually arrive at 6 every a am and they do it to check my email and you well I arrive at 7 or 730 it depends on traffic my first activity is to pick up the letters okay very good all right give me one second quien es que ya no pudo entrar de nuevo Miguel Michael con quien estaba practicando Miguel me Leticia all right en vista de que Miguel no pudo entrar quiero que practique usted con Liliana okay okay there you go Liliana okay um good afternoon Raul what are you doing right now good afternoon ryan well I am planning a video conference oh the conference with the new team in San Salvador what is you what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the main round I see what time do you usually get to your workplace what is the friends you do I usually arrive at 6 30 I am the first thing I do is to check my email and you well I arrive at 7 or 7 30 it depends on traffic my first activity is to pick up the letter there you go thank you leticia and Liliana very good Carlos and Carmina okay Carmina I will be Ryan and you Raul okay good afternoon Ryan good afternoon Raul what are you doing right now good afternoon Ryan well I am planning a video conference oh the conference with the new team in San Salvador what are you doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room I see what time do you usually get to your workplace what's the first thing you do I usually arrive at 6 30 a.m and the first thing I do is to check my email and you well I arrive at 7 or 7 30 it depends on traffic my my first activities to pick up the letters ok thank you hello children eso es realmente genial ok voy soldero yo soy soldero dame un segundo o es un bug o estoy viendo que en el nombre de miguel también dice rafael alejandro morales yes yes because i sent the link lo que pasa teacher es que el nuevo link que abre la plataforma ya está programado con el día de mañana como ya se terminó la hora programada de ahora después de las 10 ya no me daba acceso entonces le pedía a rafael que me mandara eso es algo que no sé por qué programan eso si uno ya sabe la la hora entonces eso ha venido a interferir bastante no debería no se no permite ajá es cierto el conectar exactly ok cool you're gonna practice with me at the end rafa all right examin miguel sorry rafa soy la única en este caso porque tiene el nombre yo me no no y se me dan cosas dice la y le cambié el nombre sin ese abogado exactly ok ok me robó la chamba sonia i'm sorry está viendo de claro también por si quiere va ya le quitaron el trabajo rafa ya le quitaron el trabajo rafa la identidad ya perdió lo van a linchar miguel cuidado ok we are team ok me ryan ok let's go wilbert good afternoon raúl what are you doing right now good afternoon ryan well i am planning a video conference oh the conference with the new team in san salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room i see what time do you usually get to your workplace what the first what's the first thing you do i usually arrive at 66 30 a.m and the first thing i do is to check my email and you well i arrive at seven o'clock or half past seven it depends on traffic my first activity is to pick up the letters ok there you go cool miguel let's practice with me it seems leticia have already practiced with liliana who wants to who you want to be ryan or raul i am ryan go on ok right now you're rafa what are you doing right now give me one second i was reading a message from evelyn okay good afternoon ryan well i am planning a video conference oh the conference with the new team in san salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room i see what time do you usually get to your workplace what the first thing you do all right i usually arrive at 6 30 a.m and the first thing i do is to check my email and you well i arrive i arrive at 7 or 7 30 it depends on traffic my first activity is to pick up the letters ok perfect miguel i was about to say rafa again man thank you thank you for participation it is that yo había trabajado con maria leticia pero no sé si no está bueno yo la veo conectada el caso es que el caso es que como yo ya pensé que usted no se iba a poder conectar debido a leticia yo practiqué con liliana me cambió no me desaparece un momento y me de hecho yo le pedí que practicara con liliana porque liliana Estaba en un grupo de tres Entonces para eso No, él dice eso Y cuando Dormir dijo La revisión del Próximo ejercicio que hicieron Lo vamos a hacer mañana al inicio de la clase Y lo vamos a tomar como un feedback Una retroalimentación de lo que Estuvimos haciendo ahora Ahorita se puede También empecemos Si me gustaría Exactamente Si me gustaría que Le dieran una leidita Al recuadro En donde están las diferencias del presente simple Y el present progressive Porque si he visto que Digamos que es algo que no sé por qué Pero Como que estamos interpretando De diferentes maneras El uso del presente simple A veces lo colocamos con ing Y el presente progresivo Lo colocamos con un verbo En forma base Lo cual no tiene que ser así Entonces Lean un poco esa parte Y mañana vamos a continuar Con la retroalimentación Vamos a hacer un par de ejercicios Igual con relación a eso Y mañana vamos a ver las formas De cómo crear preguntas Usando el presente progresivo Así que si surge alguna duda Que ustedes puedan tener Anotenle su cuaderno Y mañana Con gusto me lo pueden mencionar Y yo se las aclaro En la clase Ok Or even In there In the whatsapp group You can ask Ok There you go So I'm just gonna I'm just gonna pass The attendance list Alright Just to go Give me one second Anyways I'm looking at this thing Vamos Isabel Ya casi Yo no creo Poder subir Las escaleras De mi casa Cada uno De que decir yo Ana Carmina Present teacher Ok Perfect Good night teacher Good night Classmate Good night Give me one second One second Ya me dio hambre Lilian Sorry El gato se quería llevar mi comida Alright Anyways Carlos Ernesto Present teacher Ok Good Elisabeth No De hecho A preparar Voy a ir a algo Y el gato Me lo quería llevar ya Sorry Elisabeth Joana Present Ok There you go Evelyn Jamilet She left already Freddy Eliseo He left Freddy Ernesto Nunca lo conocí Iris Daniela Una vez la vimos Una vez la vimos Nada más Yeah Ya Calladita Calladita Pero ahí está Siempre Ahí está Exactly Jacqueline I don't know Who's Jacqueline Karim Janette Present teacher Alright So she's there Linnea Ana Laura Present Good night Alright Good night María Isabel Present Present Okay There you go Okay Good Ah okay Okay Iris No saque el internet María Leticia Present teacher Okay Good Marvin Oswaldo Se llama Flores De nuevo La pantalla Está poseída nuevamente Miguel Ángel I'm here teacher Alias el Rafa Rafael Alejandro Present teacher Okay There you go Rudy Alexander Yeah he left already I guess Sonia Elizabeth Present teacher Okay there you go Teacher me puedo ir ya No Cheers Gilbert Francisco Present teacher Okay Okay guys Again Thank you for just Getting connected And getting You know Like this extra time With us Just to complete You know Like the time I really appreciate That And let's see you Tomorrow Okay In the last video Conference From the week Bye bye guys See you tomorrow Bye 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 Bless you Bye 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 Lie vole Bye 支持 mi Bye 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 Alright so basically I didn't choose any student indicate because it's already 10 out 35 and all of them are tired and we were having issues with the internet I don't know what happened but they couldn't listen to me at the beginning of the class so that's why I had to restart the computer and come back over and it took me like more than 20 minutes being like that so that's the reason why I didn't provide any kind of feedback to one specific student until tomorrow right so but the topic that we were discussing this in this video conference it was a kind of versus in which we were talking about how to use simple present versus present progressive right and let's remember that in simple present we talk about general activities or daily routine activities or those type of activities that we generally do in a very frequently time on the other side the present progressive is just to talk about actions that are happening at the moment of speaking all right so the context is a little bit different in comparison to the simple present because in simple present we can just talk about something general right about an action in general but when using present progressive we're talking about that specific action happening at the moment of speaking so by tomorrow we will continue with this topic all right we're gonna we're gonna provide a feedback from this and we're gonna start uh discussing how to create questions using the present continuous so I think that is going to be everything for tonight's class and uh I have already accomplished the time you know like like the required time so until the next video conference bye bye